Perfecto, pues en primer lugar, pues daros los buenos días y agradecer la participación de las empresas que estáis conectadas a este webinar. También dar las gracias de forma concreta a las personas que nos acompañan y que van a encargarse de ofrecer los contenidos de la sesión de hoy, en particular a Ignacio Ramos y a María González. Ignacio Ramos es director en CIAC, CIAC es una consultora especializada en temas de branding estratégico para empresas y en este caso pues María es consultora también en esta materia y ellos son la empresa en la que hemos confiado para poner en marcha un nuevo programa que hemos denominado de diferenciación y marca para ayudar a las empresas de Castilla-La Mancha a avanzar o abordar este tipo de cuestión para ayudarles de alguna manera a tener un planteamiento que les permita tener más oportunidades a partir del buen uso de su posicionamiento estratégico y del uso de las marcas. Nuestro objetivo aquí fundamentalmente es favorecer esa diferenciación que nos puede dar el tener una buena estrategia de marca y que las empresas que habitualmente muchas veces han estado más enfocadas a hacer una muy buena gestión de la calidad de sus productos y de la atención del servicio al cliente pero que a veces no se han destinado tantos esfuerzos a cuestiones como el tema de la marca por ejemplo pues que ahora ayudemos a las empresas a hacer esa labor de análisis más estratégico para tener un planteamiento digamos que les permita mejorar su posicionamiento en este sentido y para ello pues ponemos en marcha este programa la sesión de hoy es una sesión de algún modo que inicie o que explique cuál es el planteamiento que queremos llevar a cabo y por qué también entendemos que es importante abordar esta cuestión y a partir de aquí pues pondremos en marcha la convocatoria para que ocho empresas puedan incorporarse a este nuevo programa y que podamos hacer camino juntos en esta labor de por un lado formación pero también sobre todo análisis y un planteamiento estratégico individualizado para cada una de las empresas que participen en el programa y yo no me voy a extender mucho más porque lo importante yo creo que es lo que nos van a contar a Ignacio y María y por tanto pues ya os cedería la palabra también indicando que están en la sesión hoy Nadia de la Santos que es la responsable del departamento de programas en IPEX y que es la coordinadora de este nuevo programa conjuntamente con Teresa Alonso que trabaja también en el departamento de programas coordinando fundamentalmente temas de comunicación, formación. Así que poco más. Te doy la palabra Ignacio y deseando escucharos. No te oímos, Ignacio, todavía. Sí, perdón que no había puesto el micrófono, tenía el micrófono silenciado. Muchas gracias Luis y muchas gracias también a Teresa y a Nayara por darnos esta, hacer esta invitación de participar en este programa que ponemos, como ha dicho Luis, ponemos en marcha hoy. Yo lo primero quería presentar a María González, que es la persona que me acompaña hoy en esta sesión, que va a estar también participando en la ejecución de esta consultoría junto con un equipo que tenemos ya preparado para, de consultores, para poder, especialistas, todo en estrategia de marca y posicionamiento de marca y que estamos, pues encantados de empezar a recibir solicitudes y poder ayudaros con este trabajo de consultoría para, que tiene como objetivo, como ya ha dicho Luis, pues mejorar el posicionamiento de nuestras marcas en los mercados internacionales. Bueno, la presentación de hoy vamos a hacer una pequeña introducción que corre a cargo de María sobre la importancia de la marca y las cuatro cosas que hay que tener en cuenta más relevante en este tema. Y después yo pasaré a contar el programa y algunas casos que pueden también ilustrar un poco de otras cosas, porque nosotros llevamos ya seis años haciendo un programa parecido con la Junta de Andalucía y hemos hecho como ya aproximadamente como doscientas consultorías y tenemos ahí un bagaje de casos, de casuísticas en las que, bueno, de alguna manera esperamos haber aportado nuestro granito de arena a que esas marcas tengan más fuerza y más en los mercados que sean más atractivas en los mercados internacionales. Entonces, algunos casos y algunas anécdotas contaremos. Y sin más, pues si me lo permite, pues paso la palabra a María. Muchas gracias Ignacio. Buenos días a todos. Bueno, como os decía Ignacio, el propósito de esta sesión es presentaros el programa de diferenciación y estrategia de marca. No obstante, sí que nos gustaría hacer un inciso antes de empezar para poner realmente, o para poner sobre la mesa el valor que tiene una marca. Al final nos encontramos con que las marcas son uno de los activos más importantes para las empresas, porque son la suma de cómo nuestros públicos de interés nos perciben. Nuestros públicos de interés son nuestros clientes, las empresas de la competencia, nuestros empleados. Al final, esa imagen que se construye de la marca es muy importante para no limitarnos a tener solo un producto, un poco como decía Luis, sino a tener algo más. Esa imagen de marca que se construye es la suma de la identidad, una filosofía, una forma de ver la vida, esa personalidad que debe tener la marca. Al final nos encontramos con que las personas no compran solamente productos, sino que compran marcas, porque las marcas son las que llegan a cautivarlas, a enamorarlas. Ese amor por las marcas va más allá de la calidad o del producto en sí, pero sí que es verdad que si tenemos un gran producto, debemos tener una gran marca que nos permita comunicar los valores diferenciales o los valores añadidos que tiene ese producto. Además, como decía, es necesario que esas marcas tengan un fuerte carácter, que tengan personalidad, que tengan una vida propia para que puedan moverse, desenvolverse, al final vivir en la sociedad actual. La forma que tenemos actualmente de relacionarnos con las marcas ha cambiado. Ya no es suficiente crear una marca, ponerle un nombre y presentarla al mundo. Actualmente tenemos que trabajar su personalidad y hacerlo desde un punto de vista estratégico, porque esa marca debe ser capaz de conectar con las audiencias. Tenemos además a nuestra disposición muchos canales, puntos de contactos con nuestros públicos de interés. Nuestra página web, estamos presentes en las redes sociales. La marca debe ser capaz de crear esa conexión con sus públicos, de conquistarles, de enamorarles. Es lo que os decía, crear esos valores propios y diferenciadores que permitan crear ese nexo de unión con los diferentes públicos. Al final las marcas, bueno, nosotros solemos decir que lo que no es diferente es indiferente. Y nadie quiere que su marca sea indiferente o que su producto pase desapercibido en un lineal de un supermercado o en una pequeña tienda. Las marcas deben ser diferentes, deben ser llamativas, deben ser únicas. Tener un territorio propio que ninguna otra marca puede abarcar, posicionarse en ese territorio y transmitir su promesa de valor. La marca debe decidir de lo que quiere hablar. Si quiere hablar del origen, del producto, de España como sinónimo de calidad, todos conocemos, bueno, la referencia marca España, ¿no? Pues esa marca España está dotada de una serie de valores que la hacen diferente a otro tipo de marcas. Al final tenemos que contar lo que nos hace diferentes del resto de las empresas de la competencia. En la actualidad, el mundo y la realidad empresarial han evolucionado a un modelo en el que el consumidor está expuesto a una gran cantidad de impactos. Recibimos todos los días información, publicidad, redes sociales, la televisión, internet. Las marcas y también los productos compiten por atraer la atención de sus públicos en un entorno que es cada vez más global, internacional y complejo. Es ahí donde está la clave. Además, esto se hace mucho más evidente cuando abordamos un proceso de internacionalización, ¿no? Que además nos plantea muchas dudas sobre cómo lo podemos hacer. ¿Qué tipo de marca debo utilizar para ir a otro mercado? ¿Debo hacerlo con mi marca corporativa? ¿Debo crear una nueva marca? ¿Está mi marca capacitada para ir al mercado internacional? ¿Entramos con la marca de siempre o tendremos que hacer alguna adaptación para ir a nuevos mercados? ¿Es necesario crear una marca desde cero? ¿Cómo lo están haciendo las marcas de la competencia? Al final, cuando iniciamos un proceso de internacionalización, nos planteamos muchas dudas a la hora de no solamente llevar el producto, sino también de cómo nuestra marca va a resultar competitiva en ese mercado. La internacionalización implica un cambio en el estado de las marcas frente a su competencia. Sobre todo porque el posicionamiento de una marca es siempre relativo, es decir, adquiere un determinado posicionamiento siempre en comparación con las marcas de la competencia. Por ejemplo, en los mercados locales, las marcas tienen una cercanía, un conocimiento, un reconocimiento. ¿Por qué? Porque los consumidores, de alguna forma u otra, tienen una percepción del producto. Pues, o conocen al fundador o conocen la calidad del producto porque saben cuál es su origen. También, existen ciertas referencias que nos permiten crearnos esa imagen de la marca. Cuando vamos a trabajar a los mercados internacionales, este contexto es mucho más complejo de controlar porque no existen esas relaciones que a nivel local sí que se generan. Los vínculos, la cercanía... Al final, toda esa información que ayuda a construir el posicionamiento se pierde en el proceso de internacionalización. Uno de los factores que nos ayudará a evitar que esto ocurra o un poco a afrontar este desafío está en crear una estrategia de marca que nos permita convertirnos en una opción de compra atractiva, ¿no? Los enlaces, a través de una estrategia bien construida. Debemos definir nuestra estrategia de identidad y posicionamiento. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cuáles son las claves que nos van a ayudar a definir esa visión de marca que va a impulsar las acciones que la compañía va a implementar en esos mercados? ¿Cómo trabajamos para llevarlo a cabo? Nos encontramos con que esta situación ocurre a nivel general en el sector empresarial, especialmente la pequeña y mediana empresa, a nivel nacional, ¿no? Nos encontramos con un desfase o una falta de coordinación entre el esfuerzo que están haciendo las empresas para internacionalizarse, para llevar sus productos a otros mercados y la posición y el reconocimiento que tienen las marcas en el mundo. Por eso creemos que es ahí, en ese gap, donde podemos trabajar. Porque al final nos preguntamos, bueno, está muy bien, queremos iniciar nuestro proceso de internacionalización, pero ¿cómo podemos pasar a la acción? Y es aquí donde os juega un papel esencial el programa que os queremos presentar hoy, ¿no? Y que voy a dar paso a Ignacio para que os dé las claves esenciales de cómo se plantea la metodología y todos los pasos del programa. Muy bien, muchas gracias, María. Bueno, la verdad que este programa, yo quiero felicitar al IPEX por haber lanzado este programa, porque de verdad que, salvo el que estamos haciendo con la Junta de Andalucía, con Extenda, el homólogo del IPEX en Andalucía, no existe nada igual. O sea, lo podemos asegurar porque estamos muy pendientes del mercado y de las actuaciones que tienen los territorios para este tipo de promocionar marcas, etc. Y de verdad que no hay nada igual, es un programa muy innovador, muy avanzado, porque habitualmente este tipo de programas de ayuda, pues se suelen quedar en cuestiones más esenciales, como, bueno, esenciales desde un punto de vista, no desde nuestro punto de vista, como ahora vamos a demostrar, sino que no toca este tema de la marca, que es probablemente uno de los aspectos más desconocidos, sobre todo en la internacionalización, y como ha puesto en manifiesto María, pues es lo más relevante, porque tú, entre otras cosas, tú puedes tener una excelente posición en tu mercado de origen, por determinadas circunstancias, porque por tu trayectoria, porque conoces al empresario conocido, porque el producto está presente, porque nuestra fábrica está en nuestra localidad y nos conocen, porque salimos de la prensa, por muchas cosas, pero cuando estás fuera y tu producto se enfrenta, si estamos hablando de un producto de consumo, por poner el ejemplo, porque esto pasa para cualquier tipo de actividad, si el producto se presenta en el lineal del supermercado, lo único, lo único, lo único que puede convencer al futuro cliente para que elija ese producto es la marca, o sea, porque no tiene otra información. Entonces, por eso creemos que este programa es tan esencial, porque verdaderamente, pues nos va a hacer un análisis de la… va a pasar un chequeo, nuestra marca va a pasar con este programa un chequeo de cuáles son las cosas que estamos haciendo bien, cuáles son las cosas que estamos haciendo mal, cuáles son las cosas que podemos mejorar, de cara a salir al mercado internacional y, además, vamos a proponeros una estrategia de identidad y posicionamiento sobre la marca, que ahora vamos a presentar, voy a contar un poquito de qué se trata. Vamos pasando, María, si te parece. Bueno, el objetivo del programa, en principio voy a contar un poco la parte esencial del programa, el objetivo es facilitar, como ya he dicho, la internacionalización de las empresas Calciano-Manchiega, fortaleciendo su posicionamiento e imagen de marca, con objeto de mejorar su posición competitiva en los mercados internacionales. Como ha dicho María, es un hecho, y es un hecho que cada vez, afortunadamente, se está haciendo no tan relevante, pero sí que todavía es un hecho que nosotros, los españoles, tenemos excelentes productos en todas las regiones, además, pero, sin embargo, pues no tenemos igual… nuestra marca no es coherente en los mercados internacionales. Por ejemplo, sin ir más lejos, los italianos en eso nos llevan muchísima ventaja, porque sin tener productos en muchas ocasiones tan buenos, tienen productos buenos en otras cosas, pero sin tener productos tan buenos como tenemos los españoles, ellos saben construir una marca y comercializar el producto en los mercados internacionales, son líderes. Entonces, España, en ese sentido, sí que ha estado un poco retrasado, y por ese motivo creo que esta actuación es interesante. ¿Qué beneficios tiene para las empresas? Pues, por una parte, sensibilizar, esto es muy importante también, y ya no solamente para los empresarios que están en la empresa, sino para que ya la persona que es responsable de comunicación y no le oye, no le escucha a los jefes, está cansado de decir, oye, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, eso no es importante, eso pasa, lo sabemos perfectamente, o porque también una empresa familiar en donde la segunda generación está queriendo hacer cambio y la primera generación no le, o la tercera, la primera no le permite porque tiene un estilo más conservador, pues la idea de con este programa también es sensibilizar un poco de la importancia de la marca, sobre todo en los procesos de internacionalización, sensibilizar a los que están detrás de la empresa para que verdaderamente se tome este asunto en serio porque es relevante. También tiene como el beneficio un asesoramiento personalizado e individualizado, o sea, aquí no vamos a hacer un tratamiento conjunto, vamos a trabajar directamente y de forma individualizada con la empresa, no va a ser un programa común, compartido, entre otras cosas, porque las estrategias de marca son muchas veces confidenciales y es muy complicado hacerlo de forma compartida. Y después vamos a hacer un diagnóstico del estado actual, como decía, del estado actual de la marca desde el punto de vista de la internacionalización, porque aquí, si, por ejemplo, pongo un ejemplo básico, si tenemos una empresa de arroz que se llama Rocío, pues, por favor, de la marca de Rocío, desde un punto de vista del mercado local, no es una, no es problemática, pero sin embargo, si queremos ir a China con arroz Rocío o a Estados Unidos, donde no se pronuncia en algunos sajones, donde tiene dificultad de pronunciar la R, pues ahí le vamos a decir, oye, aquí a lo mejor hay que trabajar, estoy poniendo un ejemplo simple, pero que en muchas ocasiones es muy relevante. Pasamos. Entonces, lo que he dicho es que tenemos una empresa, vamos a ofrecer al empresario una estrategia de posicionamiento, que la estrategia de posicionamiento, como vamos a ver ahora, es una estrategia que vamos a definir los valores y atributos que tenemos que potenciar de nuestra marca. Todas las marcas son, las marcas son como las personas, las marcas son, cada uno tiene su personalidad, tiene sus rasgos, tiene sus características, tiene sus atributos. Entonces, desde nosotros lo que vamos a intentar, a través de las conversaciones que vamos a tener con los empresarios, con las personas que están, que estén, los ejecutivos que estén al frente de la empresa, vamos a intentar sonsacar de esos atributos y valores aquellos que se nos hagan diferentes. Como decía María, lo que no es diferente es indiferente y nosotros vamos a intentar sonsacar aquello que os hace verdaderamente diferente en los mercados internacionales y son los que tenéis que sacar de un fin. Muchas veces, estando dentro de las empresas, es esta reflexión muy complicada hacerla, porque no se es capaz de entender verdaderamente cuáles son los que a nosotros, como empresa y como marca, nos hacen diferentes. Entonces, además, vamos a hacer una serie de recomendaciones en materia de imagen de marca que se deberían contemplar en la estrategia de internacionalización. Ya, pues, algunas recomendaciones sobre el registro, algunas recomendaciones sobre el plan de comunicación, etcétera. ¿Cómo se va a desarrollar el programa? El programa se realiza, vamos a hacer seis fases, como digo, va a ser de forma individualizada. El programa se asigna un consultor que va a estar dentro del equipo, que ahora mismo vamos a estar cuatro, yo dirigiendo el programa, más otros tres consultores. Se asigna un consultor, se va a realizar en seis fases, en las que vamos a tener dos reuniones, que van a ser telemáticas y la duración máxima, van a ser máxima, no creemos que llegue a esos días, pero la duración máxima es 70 días. En las fases que vamos a, a grosso modo, el esquema va a ser, como he dicho, seis fases. Una primera, en la que ponemos el programa en marcha, una vez que IPEX concede la autorización de participar en esta consultoría, pues nos comunica la empresa, nos da una información básica para que nosotros ya nos podamos poner a estudiar el caso, estudiar la marca, ver lo que es a través de las redes sociales, la página web, alguna información que podamos tener desde el principio. Y con esa información vamos a preparar la primera reunión. En la primera reunión vamos a intentar sintetizar, pues, todo lo que necesitamos conocer a través de un cuestionario que haríamos y donde vamos a tratar de sonsacar toda la información necesaria de la empresa. Esta, quiero decir que esta metodología, porque nosotros con este programa tenemos, como decía, experiencia ya de llegar seis años desarrollándolo en otras comunidades, pero nuestra empresa tiene 40 años de experiencia en la creación de marcas. Por ejemplo, sin ir más lejos, Movistar, palabra Movistar, la marca Movistar fue creación nuestra, el Gran Madrid le hemos llevado la imagen nueve años, Cepsa, Caduero, no sé, muchos, muchos, muchos casos, muchos casos, quiero decir que la metodología que estamos aplicando no es una metodología así para salir del paso, es un extracto de la metodología que se utiliza para las grandes organizaciones, pero todo en pequeñito para que pudiera beneficiarse, evidentemente, un número mayor de empresas, ¿no? Pero la metodología se basa en una metodología ya muy reconocida, muy estudiada, muy trillada en otros grandes proyectos. Entonces, la primera reunión, eso, la primera reunión vamos a ir con un cuestionario y vamos a preguntar, pues, todo lo que necesitamos saber para desarrollar la consultoría. Es probable, probable, no seguro, en esa reunión, pues, surjan una serie de necesidades. Oye, pásame los folletos, pásame, si, por ejemplo, lo tenéis en una web solamente para los distribuidores, pues, me gustaría tener un enlace para poder entrar en esa web que tenéis de interactuación con los distribuidores, o intermediarios, etcétera, etcétera. Una vez con esta reunión, que puede durar dos horas aproximadamente, pues, nos ponemos a trabajar, desarrollamos, nos ponemos a hacer desarrollo de la consultoría. Evidentemente, en ese tiempo pueden surgir preguntas, pueden surgir dudas, tendremos que echar mano del teléfono. Si hubiera, si fuera necesario, pues, tendríamos una segunda reunión para aclarar algunos conceptos. Bueno, en principio, como lo tenemos ya muy depurado, no sabemos lo que tenemos que conocer y estas circunstancias no suelen suceder, pero si fuera necesario, lo hacemos. Entonces, vamos a elaborar un informe que ahora vamos a analizar los contenidos de ese informe. El informe, el entregable de este programa es un informe, porque, evidentemente, ahí va a quedar todas las recomendaciones, todas las análisis, todas las colaboraciones recogidas en ese informe. Y una vez, cuando tengamos el informe, diríamos al 80 o 90 por ciento de elaboración, pues, tenemos una segunda reunión donde lo más interesante, primero, es contaros las recomendaciones más relevantes, porque daros cuenta que esta materia, al no ser tan conocida dentro de la empresa, pues, si os mandamos un informe así, tal cual, escrito, es probable que cueste trabajo entender, que cueste entender, aunque la tecnología, que vamos a utilizar una tecnología muy básica para que lo puedan entender todo el mundo, pero no es fácil entender la importancia de las cosas a través de la lectura. Entonces, en esa reunión la tomamos para exponer nuestras valoraciones, nuestras conclusiones, nuestros hallazgos, y después daros las principales recomendaciones, las más estratégicas, sobre todo. Y es probable que esa misma reunión, por eso decía que el informe estará al 80 por ciento, porque es probable que en esa reunión haya cierto debate, haya cierto contraste de ideas, y es probable que haya que rematar o revisar alguna de las conclusiones y acabar el informe ya. Una vez que se acaba el informe ya se entrega, se manda por correo electrónico. Pasamos entonces, en cuanto a la metodología, el informe se organiza de acuerdo a… Perdón, creo que está ido para atrás, ¿no? Eso. El informe se organiza de acuerdo a seis epígrafes en los contenidos que vaya a tener. Por una parte, un epígrafo que puede parecer obvio, pero no lo es, y ya lo veréis los que las empresas apuntéis, información en la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poner ahí la información base, que nos sirve de base para tomar decisiones. Y hay veces que esa información puesta así no lo tiene. Por ejemplo, la arquitectura de marca de una organización, ahí viene la información general de la empresa. Una empresa puede tener tres marcas, pero no tiene claridad de cuáles son los roles que ocupa cada marca, cuál es la función que ocupa la marca. Pues la tiene del pasado, pero tiene una denominación legal ya heredada, y ahora la marca se ha cambiado y no coincide con la denominación legal, y ahora hay un producto. Son cuestiones que a lo mejor no os reparáis y ahí se va a poner claridad como una foto de la situación de la empresa. Aparte, bueno, ¿cuál es el producto? ¿Cuáles son los mercados? ¿Cuáles son las cosas? Es fundamental para ubicar el problema. Vamos a hacer un estudio de la competencia. Vamos a analizar tres firmas de la competencia, en donde no vamos a hacer un análisis de precios, una investigación en el mercado profunda, pero sí vamos a analizar cómo es su marca, cómo es su arquitectura de marca, cuáles son los mensajes que está, en qué territorio se posiciona como marca, qué está haciendo bien. No solamente es un estudio de competencia, sino un estudio de referencia. Es decir, de buscar buenas prácticas de otros que ya están haciendo las cosas mejor y que nos gustaría estudiarlo, sobre todo desde un punto de vista de personal profesional que tiene conocimiento en el branding y que pueda depurar un poco las conclusiones. El punto tres es muy interesante. Ahora lo vamos a ver, la valoración sobre la imagen de marca, recomendaciones mejoras. Vamos a hacer un análisis, eso lo hace nuestro director creativo, de todos los aspectos, no me entretengo porque lo vamos a contar ahora, de toda la imagen de la empresa, desde la marca hasta los folletos, hasta la web, etc. El cuatro, ya ahí sí es la materia más relevante porque es la estrategia de marca. Ahora también contaré en qué consiste. Vamos a proponer una estrategia de marca para abordar el mercado internacional y después las recomendaciones finales. Pasamos en los primeros puntos, en lo que se incluye dentro de lo que llamamos la auditoría de imagen de marca de una empresa. La auditoría de imagen de marca es una metodología que sirve para investigar, simplemente para obtener toda la información que necesitamos saber para poder hacer recomendaciones. O sea, este tema es muy delicado. Nosotros no vamos a recomendar a una empresa. O sea, me gustaría que diferenciara y probablemente algunos haya tenido contactos con esas agencias de publicidad, etc. La agencia de publicidad, tú le planteas un caso y él te da una solución creativa a un caso. Aquí tenemos que entrar hasta la cocina de las empresas. Aquí tenemos que llegar. Me gusta mucho la frase que la publicidad toca la piel de los consumidores. Nosotros tenemos que ir de la empresa, nosotros llegamos hasta el alma de la organización. Porque es así cuando verdaderamente podemos sacar aquello que sea atractivo para vuestro producto. Por lo tanto, no por más que el programa pues sea acortado, o sea, se ha reducido para poder beneficiar a muchas más empresas, nosotros vamos a entrar a conocer la organización de la medida que sea posible. Porque si no, no podríamos ofreceros recomendaciones porque cualquier recomendación en temas de marca son muy delicadas y requiere estar sustentada no solamente el conocimiento, sino el conocimiento del branding, sino también el conocimiento de la empresa. Dentro de la auditoría de imagen de marca vamos a tener varias fases. Una es la información documentaria, que son de información que nos vaya a pasar en cuanto a, yo qué sé, pues si tenéis estrategia, plan estratégico, plan de comercialización, estudios y niveles, no sé, volúmenes de venta en determinados países. En fin, conocer la empresa el mejor posible, como digo, al máximo. Después, por otra parte, vamos a tener la reunión con el equipo, donde a través de un cuestionario guiado vamos a intentar obtener toda la información que necesitamos obtener y que nos viene escrita en el resto de la documentación. Vamos a hacer el estudio de la competencia, como digo, ya lo he comentado, y el tema de la valoración de la imagen de marca. Este es un punto, por nuestra experiencia, uno de los puntos más atractivos probablemente en las consultorías que hacemos, porque nada más por el hecho de que haya una persona cualificada, digo cualificada porque son expertas en profesionales de esto, y ahí, por ejemplo, algunos de los creativos que tenemos llevan 40 años en esta profesión haciendo grandes marcas. Entonces, cualquier opinión que os puedan dar, yo creo que podemos estar de acuerdo o no, pero es bueno tenerlas en cuenta. Y además, en este, quiero decir algo, las opiniones dicen, no, es que la marca debería ser azul, por ejemplo, en vez de roja. Pues no es un tema de gustos. O sea, si lo decimos, es porque verdaderamente estamos, nos sustentamos en argumentos sólidos. Hay veces que algunas cosas, y lo dejamos claro en el informe, puede sí quedar para las subjetividades, pero en principio la mayoría de las recomendaciones son recomendaciones profesionales y hechas a conciencia. De hecho, vamos a ver el alcance del análisis. Este análisis lo vamos a estructurar en varias fases, en varios epígrafes. Uno, la marca verbal, corporativa, porque las marcas siempre habitualmente, hay dos marcas, o una que cumple los dos roles, la corporativa y la de producto. Por supuesto, unas veces son diferentes y otras veces son las mismas, pero sí que hay un rol de marca corporativa y un rol como marca de producto. La marca verbal, lo primero que vamos a analizar, sobre todo para entrar en los mercados internacionales, es un punto crítico, pero crítico, crítico, por muchas razones, porque no solamente por la capacidad de transmitir conceptos y diferenciarse, sino también por temas puramente jurídicos, capacidad de, si está bien registrada, si podemos trabajar y operar con esa marca. Después vamos a tener que analizar la marca gráfica, corporativa, igualmente con la marca de producto y la marca gráfica de producto. Los usos y aplicaciones de la marca, material publicitario, el entorno web, otro punto crítico, porque hoy en día, evidentemente, la mayoría de las empresas con las que vamos a trabajar, pues probablemente no hacen campañas publicitarias, medios masivos, los mercados internacionales, pero tienen una web, tienen redes sociales y tienen pack allí. Entonces, esos tres puntos son verdaderamente cruciales, porque son los que verdaderamente van a través de los cuales nos vamos a presentar en el mercado internacional. Entonces, va a ser un análisis, por ejemplo, esto, fijaros, intentamos hacer, por eso lo que decía la subjetividad o racionalidad en el análisis, una marca verbal, una marca corporativa, la vamos a analizar a través de este cuadro, la parte verbal, la parte gráfica, la persistir con valores, que digo parámetros, pues que son fundamentales para el posicionamiento de nuestra marca en el mercado internacional, la persistencia, la pronunciabilidad, la brevedad, la ufonía, la ufonía es, diríamos, la estética de un nombre, solamente al pronunciarlo, no solamente, no cuando está dibujado en su propio logo, sino cuando está pronunciado, hay marcas que son feas y difíciles de pronunciar, la recordabilidad, el grado de recordabilidad, la originalidad, porque hay marcas que tienen que ser originales, por ejemplo, sin ir más lejos, un Apple, parece una simpleza, manzana, pero en el mundo de la informática, pues es original, su gestión, la capacidad de la marca es sugerir cosas y la idoneidad es la capacidad de la marca para el mercado, la categoría de productos que estamos ofreciendo. Del punto de vista de la gráfica, pues también, la persistencia también, como la capacidad que tiene la marca de transmitir los mismos conceptos en determinados culturas, países, regiones a nivel mundial, idoneidad también, ergonomía visual, aquí ya entramos en parámetros más gráficos, las pregnancias, la capacidad de que se retenga la marca, la diferenciación, el simbolismo, las marcas tienen que tener una capacidad simbólica de que a través de símbolos pueda representar conceptos, la semiótica, diríamos, de la marca, valores tipográficos, súper importante también, la tipografía y valores cromáticos. Bueno, eso es un puro ejemplo de todo lo que vamos a, de la análisis que vamos a hacer por cada uno de esos parámetros, en cada uno tenemos un cuadro parecido, incluso para la publicidad, la comunicación, la web, etc. La arquitectura de marca es una parte muy relevante, varias mentiras, una parte muy relevante del informe, la arquitectura de marca se dedica a, es la parte matemática de la estrategia de marca, la parte, la estrategia de marca tiene dos partes, una, la, diríamos, la cuantita, de la numérica, la racional y otro la emocional. La racional es cómo organizamos la cartera de marca de una organización. Insisto, podemos tener una marca o podemos tener dos marcas, a lo mejor tenemos una marca, pero vamos a recomendar tener dos, sacar una nueva, pasa mucho por determinadas circunstancias. Entonces, lo que vamos a estudiar es simplemente, de forma muy rápida, vamos a hacer un repaso por los modelos de arquitectura de marca que hay que, para que sepáis lo que vamos a intentar comprender. Modelo monolítico, una sola marca para toda la actividad de la empresa, sin embargo, hay otro modelo monolítico con extensiones, cuando tenemos varias actividades y tenemos una marca corporativa, pero hacemos unas submarcas como es Inditex Corporativo, Inditex Express, FEDS Home Delivery, o sea, que tenemos unas declinaciones de esa marca corporativa para…, suele ser, suele pasar, suele ser recomendable cuando una empresa tiene muchas actividades y quiere poner de manifiesto que abarca todas esas actividades. Es un caso, hay otro modelo, otra casuística, el modelo multimarca con endoso fuerte, en el caso de Danone, por ejemplo, que tiene una Master Brand, que es Danone, y después tenemos una marca independiente, pero que le llamamos endoso fuerte, pero está endosada con la marca para la Master Brand, con la marca principal. ¿Veis que Activia, Oiko, Vitalinia, Actimel, todo tiene el sello puesto ahí en primer plano de la marca corporativa. Eso es recomendable en una serie de circunstancias y en otra no. Cada caso tiene su casuística. Por ejemplo, en el otro extremo, entre medio, hay muchas opciones, pero en el otro extremo estamos en la multimarca con respaldo. El caso de Procter & Gamble tiene las marcas independientes, tiene mucha fuerza porque toda la comunicación recae en la marca y todo el protagonismo de toda la actividad comunicacional de la empresa recae en la marca de producto y Procter & Gamble tiene un sellito detrás ahí puesto como Procter & Gamble porque hoy en día a todo el mundo le importa, le interesa saber, sobre todo en los mercados internacionales, en Europa, mucho más que en España, por ejemplo, en Estados Unidos también, quién está detrás de los productos que consume, si es una persona responsable con el medio ambiente, si es buena empleadora, si es una actividad que la hace de forma sostenible, si contrata niños, en fin, todo el mundo a la hora, cada vez más, no me puedo imaginar, cada vez más, quieren saber quién está detrás de la organización y por eso está la estrategia de respaldo. Hay otros casos que son estrategias multimarcas sin respaldo, como por ejemplo el caso de Inditex o algo así, que tiene cinco o seis marcas y cada una no se relacionan de ninguna manera con la marca corporativa Inditex. Voy a poner un ejemplo muy rápido de dos casos con los que hemos trabajado. Una empresa se llama Isotrol que tiene de ingeniería de tecnología en el sector de la energía y quería abordar el mercado internacional pero en su división de energías renovables y para eso sacó una marca que la empresa se llama Isotrol marca Isotrol marca corporativa y tiene una marca que se llama SER que era la sigla ahora mismo ni recuerdo pero era un nombre que evidentemente tenía muchas dificultades para proyectar valores en el mercado internacional. Pase María Teníamos una empresa de tecnología en sentido amplio en ser un producto de nicho especializado en energías renovables el mercado de las energías renovables es un mercado hoy en día que está entre otras cosas de moda es muy dinámico es muy hay muchas las marcas que se coestan en ese mercado son muy actuales son muy bien trabajadas no como si fuera un producto de consumo pero casi ahora va a haber algunos casos entonces con una evidentemente con una marca ni como SER ni como ISOTROL podríamos ser un buen player en ese en ese en ese mercado a nivel internacional entonces como de toda la oferta de ISOTROL para el mercado de la energía renovable propusimos que se proyecte bajo una marca la categoría especializada de nuevo y aquí veis como como que cuál era el entorno competitivo de las empresas de tecnología en energías renovables en el mercado internacional son marcas mucho más como digo bien construidas y bueno y de hecho fruto de ese trabajo después sacaron esta empresa el esa marca Blueens que era pues la marca con la que abordaron este fruto ese fue el resultado de la consultoría evidentemente en la consultoría no se no se desarrolla ese trabajo pero pero se pone la se asientan los plantamientos muy muy sólidos para que después el ejecutar ese trabajo ya no es tan complicado ya no es tan costoso entre otras cosas otro ejemplo el de una empresa que se llama Laplace una empresa cordobesa podemos poner miles pero en este caso también también no disculpáis porque igual que pasan a vosotros pues son son temas muy confidenciales de las empresas y de estos casos de estos casos tenemos autorizaciones para hablar pero podríamos hablar de muchísimos Laplace una empresa de fabricante transformadora de plásticos que se se hizo bueno se hizo grande y se hizo famosa por fabricar las cajas de fruta para el milagro almeriense de la agricultura entonces pero sin embargo de repente las cooperativas almeriense montan su propia fabricante de cajas y se pierde todo el negocio entonces este hombre empresario un tipo con ingenio brutal pues alguien le dijo que la que la FIFA iba a obligar que los estadios hubieran asientos entonces dijo pues vamos a comprar un molde de asientos y se puede fabricar cajas y se puede usar ese asiento y hoy en día Laplace es una una empresa a nivel internacional con mucho reconocimiento ha hecho el Real Madrid por eso está ahí el Low Camp ha hecho el del Bayern de Múnich el de Paris Saint Germain o sea está presente en 30 o 40 países pero sin embargo tiene una marca Laplace que lo que transmite es pues plástico fabricante de plástico hoy en día los estadios si tú quieres ir al a competir y por ejemplo a los estadios de en esa época estaban haciendo los de Río de la 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 de Río después después ahora también con los de Qatar los los asientos muchos no son de plástico se exigen que sean de otros materiales más confortables más diseño más arquitectónico las compañías que compiten en este sector ya tienen una una connotación más arquitectura más de design y menos de fabricante de plástico por eso mismo pasa María por eso mismo de hecho fijaros como la competencia Blue Cube American City Figueras todas son empresas que transmiten sobre todo diseño fabricante de plástico con estos temas abordamos mucho cuando tú tienes un rol de fabricante o tienes un rol de de marketing no de mercado entonces bueno pues fruto de ese trabajo también igual que pasó con Blue Ence hizo la lo encargó también a nosotros la marca Insitual a través de la cual ahora mismo está compitiendo en ese mercado internacional bueno y ya con con esto pues algunos ejemplos si bueno le hicimos el claim esa es la segunda parte si tiene el asiento en nuestro en nuestro juego y esa es la parte de estrategia de identidad y posicionamiento que que en la que ya no ya tenemos las recomendaciones sobre la arquitectura de marcas puestas y ahora lo que vamos a a trabajar la personalidad de esa marca es la parte es la parte más creativa del branding es la parte más emocional muy bonita particularmente me encanta vamos en este programa en esta consultoría lo que vamos a dar es una serie de atributos y valores que tienen que tener que tenéis que proyectar con vuestra marca y un posicionamiento de marca el posicionamiento de marca es una es definir la personalidad de la marca por nosotros las marcas son como personas entonces aquí vamos a definir cómo debe ser esa personita qué valores qué atributos cómo se debe comportar cuáles son sus rasgos diferenciales como decía cada marca igual que cada persona es única y cada una tiene que encontrar su hueco que la haga diferente porque así es como verdaderamente se hace un hueco en las percepciones de los individuos con esto ya concluyo por si dejando espacio también por si hay alguna duda alguna pregunta bueno la última parte recomendaciones finales ahí hacemos unas recomendaciones también sobre la sobre la estrategia de comunicación no es la materia principal del programa porque está muy enfocado en la estrategia de marca de branding pero sin embargo pues ya que conocemos la empresa ya que conocemos también pues profesionales de la comunicación pues vamos a daros algunas algunas recomendaciones en cómo tenéis que cómo debería hacerle llegar el mensaje de vuestra marca a vuestro público objetivo y sobre el registro de marca por supuesto un tema muy descuidado en las empresas lamentablemente y muy relevante porque se puede ocasionar muchos problemas si no se hacen las cosas bien y después vamos a hacer una serie una recapitulación de lo que nosotros consideramos que debería ser mejorar dentro de la casa y un presupuesto estimado al precio de mercado de lo que podría costar ejecutar estas actuaciones entonces nada más yo creo que ahora ya es tiempo para 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 recibir preguntas que encantado que intentaremos responderlas no sé si Nayar o Teresa que queréis pues nada efectivamente vamos a ver si hay alguna pregunta ahí ya porque está también Luis que quería apuntar algo más ¿verdad? Bueno a ver si hay preguntas y si no pues sí que un poco poner en contexto también de cara a las empresas que consideramos que es una enorme oportunidad para poder trabajar en mejorar en este en esta materia y sobre todo teniendo en cuenta que lo estamos haciendo con digamos la consultora que consideramos que tiene más capacidad de poder hacer la labor de este tipo para la tipología de empresas que podemos tener en la región en base a toda su experiencia y luego también que poner en contexto también que es una consultoría que el coste real son miles de euros por así decir y en este caso lo hemos dado forma para poder en este caso asumir la mayor parte de ese coste y que la empresa tenga un coste muy asequible por una labor que realmente puede ser transformadora por completo dentro de su actividad de promoción internacional a la hora de poder contar con una labor mucho más estudiada más definida y que le ayude a tener ese posicionamiento más potente más sólido creo que había alguna pregunta por aquí en el chat me ha parecido ver sí hay una pregunta justo sobre lo que yo estaba diciendo el coste que tiene para la empresa es de 300 euros que como digo es una cantidad muy inferior al coste real del programa y esto es en definitiva una apuesta por poder hacer llegar este tipo de consultoría a las empresas de Castilla y Almanza y como habéis visto tal y como ha explicado Ignacio pues es un rendimiento muy práctico que al final sí que hay que hacer una labor de análisis y más estratégica pero que luego se definen en recomendaciones y en prácticas totalmente aplicables a cosas transibles no solamente una cuestión así más abstracta por así decir si me permite Luis no sé si por favor Ignacio si se apropió o no pero sí me gustaría por lo menos para poner en valor nosotros la consultoría esta que vamos a ofrecer a precio de mercado lo que pasa es que aquí se ha hecho mucho esfuerzo y hay un paquete de asesoramiento etcétera pero si me viene una empresa ahora mismo nosotros nos viene una empresa ahora mismo si nos pide un servicio como este os aseguro que por debajo de los 4.000 euros no está o sea estamos hablando de una oportunidad de verdad muy interesante pues sí lo estamos hablando Ignacio y ese también es un poco el espíritu de poner en marcha esta iniciativa que nos encantaría que contara con un buen número de empresas y que de este modo incluso podamos plantearnos el continuar con este trabajo ¿no? de apoyar la diferenciación de los productos y de las empresas de Castilla y Mancha no sé si hay alguna pregunta más de por el chat Luis mira había dicho también Laura que deben hacer las empresas para apuntarse nosotros vamos a sacar el programa hemos querido sacar primero lo que es el webinario para informar y ahora en los próximos días si no es mañana o si no ha pasado sacamos ya lo que es la convocatoria del programa con su correspondiente link de inscripción entonces tenemos unas plazas limitadas porque evidentemente es un programa costoso podemos dar cabida a poquitas empresas entonces pues al final se priorizará por orden de inscripción que será lo justo en este caso vale pues incluso yo animo a que si hay alguien entre los asistentes que quiera que esté interesado que nos llame ya o que nos mande un correo y que inmediatamente cuando sea la convocatoria pues os la hagamos o sea hacérsela llegar a las empresas que están participando y que se han inscrito en el webinar y luego también Ignacio si quieres te leo otra pregunta que creo que estás más capacitado para contestarla que decía que hay José Ángel nos comenta que la consultoría exclusivamente se enfoca al mercado internacional porque tienen algunos productos que pueden estar enfocados al mercado internacional pero que otros servicios los tienen enfocados al mercado nacional entiendo que al final al hablar de branding hablamos de de un conjunto de estrategias de marca pero bueno contéstala tú por favor así es es una excelente pregunta porque además surge mucho en la consultoría a ver la estrategia de marca nosotros nos vamos a enfocar en el mercado internacional porque vamos a ser mucho más exigentes que el mercado nacional cuando vamos a son ligas mayores evidentemente entonces tú tienes que estar más preparado igual que si tú compites en el mercado local el atletismo pues evidentemente cuando sale a nivel internacional tienes que entrenar más y si no no sales entonces el parámetro va a ser visualizar la marca el comportamiento de la marca en el mercado internacional ¿qué pasa? hoy en día las marcas son globales hoy en día las marcas no se construyen solamente para vender nuestro producto en el pueblo o en la ciudad se construyen para abarcar otros territorios entonces todo lo que vayamos a concluir ahí nos va a servir para el mercado local sin duda va a ser un mes o sea es igual si tú estás más preparado para competir en el atleta estás más preparado para competir en el mundial pues evidentemente vas a estar mucho más preparado también para competir en la liga de tu ciudad entonces la respuesta sí el tratamiento y el punto de vista va a ser los mercados internacionales pero las recomendaciones os van a servir os van a beneficiar para toda vuestra operativa incluso y la nacional por supuesto no sé si he respondido a la pregunta sí yo creo que sí perfecto pues yo creo que si no hay más preguntas no sé si hay algo más que queráis apuntar Ignacio o María si no pues daríamos por concluida la sesión y como decíamos os vamos a hacer llegar a todos los asistentes la convocatoria del programa pues antes de que acabe esta semana sí yo nada más de verdad agradecer esta oportunidad y por y animaros a que os apuntéis creo que que no vais a arrepentir la experiencia que tenemos muchas veces hay empresas que tienen dudas pero cuando se apuntan desde luego se les quitan todas las dudas porque el alcance de la consultoría y la y las conversaciones que vamos a tener en torno a la marca ya es una excelente oportunidad para para mejorar entonces nada mucho ánimo y espero que os podamos ver pronto trabajando fenomenal pues nada mil gracias Ignacio María gracias Nadia y el resto de empresas que nos habéis acompañado hoy y cualquier cuestión pues estamos a vuestra disposición y esperamos teneros en este programa a las empresas que nos estáis acompañando hoy nada más muchas gracias a todos buen día muchas gracias buen día hasta luego